Arlene G, la diva de la salsa aquí en Puerto Rico promocionando mi nuevo tema loco y sin idea. Prepárense que tenemos unas cuantas cositas por ahí pero no voy a decir más nada. Arlene G, la diva.com. Eso es todo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Igualmente. Encantada. A la vez dan o no dan oportunidad, entonces yo no voy a dar oportunidad yo misma, yo abrí la puerta para mí misma. Y después de eso he conocido gente buena, así como Ángel que me ayuda mucho y después uno también conoce otro tipo de gente, tú me entiendes. En esta industria tengo que conocer gente buena y gente no tan buena. Claro. Y como mujer no es fácil, especialmente en la industria de la salsa que es tan dominada por el hombre y como que a veces no quieren cambiar, el género está cambiando un poquito más moderno y a veces solo quieren escuchar lo mismo. Y yo me voy a quedar ahí, voy a seguir y seguir y seguir hasta el día que ya no esté seguido aquí. Si me buscas por aquí yo me voy, y como dice Mark, si es pa' Puerto Rico, pa' allá voy. ¡Epa! Este tipo está bien mal. No, no, le faltó un tornillo o dos o tres. I don't know. I don't know.